Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Soy Edgar López, somos graduaciones objetivo 35. En esta ocasión estamos trabajando desde Iguala, Guerrero. Vamos a trabajar unos momentos más con generaciones 2021. Estamos en la Universidad Benemérito de las Américas. En un instante más daremos inicio aquí, en el escenario principal. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer en este momento aquí abajo. Damos inicio, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Su carrera es chicos... Un saludo a todos ustedes, que estén muy bien. Suerte chicos. Gracias.